Vamos a ver unas clases de mecánica que queremos aprender, vamos a ver este filtro nuevo de la transmisión, pero hay unos tornillos que son diferentes, vamos a ver si podemos encontrarlos, vamos a memorizarlos, ya quitamos la tapa, la aceita, pero hay unos tornillos que son diferentes, a ver si los alcanzan, a ver, son unos que traen, que traen una, esos tornillos con tuerca, los otros son puro tornillo, eso, no sé si lo están mirando, ok, quiero tomar una foto para ver cómo están, pero estoy de cabeza y no miro muy bien,